Bienvenidos a un nuevo episodio de La Mochila, historias de migrantes, un podcast de La Voz de América. Soy Luis Alberto Facal y hoy les presentaremos a una inmigrante panameña que, aunque no puede votar, dedica esfuerzos para que otras comunidades de migrantes ejerzan ese derecho. Deberíamos, ¿verdad?, ayudarnos unos a otros, no cerrarnos la puerta uno al otro. Eika Erlington vive hace nueve años en el estado de Tennessee, en el sur de Estados Unidos, un lugar reconocido por su música, su comida y además la diversidad cultural entre migrantes de diferentes rincones del mundo. Eika, quien es profesora, llegó a Estados Unidos cuando apenas era una niña y compartió con la periodista de La Voz de América, Salomé Ramírez, sobre sus aspiraciones para el futuro de las comunidades latinas en el país. Hace 20 años, una joven Eika salió de su natal Colón, Panamá, junto a sus padres y dos hermanos. Tenía apenas ocho años cuando el trabajo de misioneros de sus padres los llevó hasta Estados Unidos. En este país se radicaron. Sus padres continuaron su trabajo y ella se crió entre diferentes estados, incluyendo Texas y Tennessee, donde vive hace nueve años. Así describe su experiencia. El cambio ha sido, pues, la transición difícil, pero uno se adapta mientras pasan los años, mientras pasa el tiempo, uno se adapta eventualmente. En este momento me dedico a enseñar, soy maestra de primaria, educo a niños de tercer grado, segundo y tercer grado. El activismo, sin embargo, llegó a la vida de Eika hace nueve meses. En un festival de culturas en Nashville, la capital de Tennessee, la joven panameña conoció sobre el trabajo de la coalición por los derechos de los inmigrantes y refugiados de Tennessee. Uno de los organizadores de la coalición le explicó a Eika su trabajo impulsando el voto de los inmigrantes en el estado, lo que inspiró a la mujer. Pues un día él me llamó y me dijo, vamos a ir a tocar puertas para las elecciones del alcalde y te gustaría venir. Y le dije sí, claro. Así fue como empezó todo. Para mí era importante porque siento que cuando uno quiere ver un cambio, es mejor ser parte del cambio, ¿verdad? De la solución. Y pues esa es una forma en que puedo ayudar a mi comunidad, a mi estado, a hacer buenos cambios. Y es que un factor muy particular de la historia de Eika es que ella misma no puede votar. La joven vive en Estados Unidos con un estatus de DACA, que le permite a ciertas personas que llegaron al país cuando aún eran niños a recibir una autorización de trabajo y evitar ser deportados. Pero este estatus al que también se le conoce como acción diferida para los llegados en la infancia no es un camino hacia la residencia permanente, que a su vez eventualmente lleva a la ciudadanía. Y en efecto, es sólo con la ciudadanía americana que se puede acceder al derecho al voto en Estados Unidos. Yo aún no puedo votar, no tengo ese derecho, pero conozco muchas personas que sí tienen la capacidad de hacerlo. Y como educadora siento que es mi deber educar a las personas en la importancia de lo que, la importancia de tener ese derecho. Y tomarlo y ver cómo ellos pueden hacer también una diferencia, un cambio. Hay muchas personas que quizás no le ven la importancia, pero simplemente porque nunca se le educó lo importante que es involucrarse en esa forma en su comunidad. Algo que noté era que cuando tocábamos puertas, había muchas personas que no sabían exactamente lo que estaba sucediendo en cuanto a elecciones o quién era su alcalde o legisladores. Y eso es algo que muchas personas pues no tenían en mente y tampoco sabían que era algo que podía hacer. Y tampoco sabían que era algo que podía hacer un impacto grande. Y pues conversar con ellos y tocar su fuerte y decirle, ustedes pueden hacer esto también. Muchos se emocionaron y algunos decían pues, bueno, no vale la pena. Pero pues yo trato de animarle lo más que yo pueda. ¿Por qué crees que dicen que no vale la pena? Creo que es lo que sucede en muchas partes en Latinoamérica y cuando muchos vienen acá. Quizás en sus países no toman eso en serio. Quizás por los diferentes problemas y las diferentes circunstancias. Mientras más un cambio ellos quieren, siempre se les ha cerrado la puerta. Y cuando vienen aquí, quizás piensan que va a ser igual. En Estados Unidos, según expertos, muchos inmigrantes, aunque sean documentados, sienten que ejercer el derecho al voto no tiene importancia o se sienten tan solo espectadores del proceso. Pero ¿cómo se sienten inmigrantes como Eika, de quienes pueden votar, decidan no hacerlo? A mí me rompe mucho el corazón. Siento que tienen una oportunidad muy, muy inmensa. Y a veces, verdad, quiero decirles, si quieres, yo te puedo llevar. Yo te puedo llevar a que lo hagas. Entonces, sí puede cambiar algo, aunque sea tan solo una persona, pero sí puede hacer un cambio grande. Algo que he visto que sea prioritario es el derecho que le tomen en cuenta, por ejemplo, en sus trabajos, en la forma en que le paguen, ¿verdad? Que les tomen en cuenta que ellos también son seres humanos y que se esfuerzan mucho y que vale la pena que le paguen en cuanto a lo que ellos trabajen. Que no le tomen de menos. Que sus hijos sean educados, quizás porque ellos no tuvieron una oportunidad así, sea en sus países, pero que sus hijos sí puedan salir adelante mejor que ellos pudieron. Pienso que con el trabajo que estamos haciendo hemos podido lograr que esas personas lo vean importante. que como comunidad nos podamos unir para que nuestras voces sí se escuchen y que el voto de las personas que lo puedan hacer lo tomen en cuenta, que lo vean importante y que lo hagan, ¿verdad? Para apoyar nuestra comunidad y la comunidad que se levanta o la generación que viene creciendo ahora. El trabajo de Eika, según dijo, se inspira en un futuro mejor para que las próximas generaciones vean el resultado de los esfuerzos de sus padres y abuelos en el poder decisional del país. Especialmente, según la panameña, cuando permanecen otros retos. Pues, hablando de una experiencia personal, algo que es algo escaso, ¿verdad? Entre personas de mi edad también más jóvenes. Es cero ayuda cuando se trata de la educación universitaria. Tenemos que pagar casi todo de nuestra propia cuenta. No hay ninguna ayuda del gobierno, no hay ninguna ayuda de nada. Es solo el trabajo de uno y si uno, pues, tiene algo ahorrado, si nuestro padre tiene algo ahorrado, que nos pueden ayudar. Es algo que se ve mucho en esta comunidad. También, cosas como seguro médico, tan difícil conseguir algo donde pueda cubrir a tus padres o a uno. Estudiantes de la universidad también es demasiado. Y es algo que, verdad, mucha gente, algo personal también. Ir al hospital no es la primera opción porque luego viene la cuenta casi de mil para arriba. Y, pues, es una, es algo bien difícil. Aún así, él cambia un mensaje a otros inmigrantes a defender su futuro. Sí, que si tienen la oportunidad de hacerlo, que lo hagan. Que si conocen a personas que lo pueden hacer, que les anime también a que lo hagan. Algo, verdad, no sabemos lo que va a pasar, pero sí sabemos lo que podemos hacer. Y si hacemos esa parte, podemos decir que estamos tratando de movernos hacia un cambio. Que si sí el cambio viene, que sí logramos algo. Y si no viene, no significa que no logramos nada. Hay que seguir haciéndolo. A unos seis meses de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la inmigración se mantiene como uno de los temas prioritarios entre los votantes, según las encuestas. Mientras tanto, Eika aseguró estar esperanzada en el futuro del país a través del trabajo comunitario que ella y otros latinos realizan. Gracias por escuchar La Mochila, Historias de Migrantes, un podcast de La Voz de América. Los invitamos a escuchar más episodios en vozdeamerica.com. Hasta la próxima.